¿Charlas con compañeros, con los más grandes, con tu viejo, con vos mismo? Decís, che, lo que decíamos, entrenamiento silencioso, dormir capaz que una hora más, en vez de comer determinada cosa, comer más... ¿Lo charlas con vos mismo? Yo creo que sí, que es del todo, es del todo, porque si te falta un lado y el otro no, te siguen faltando cosas y nada, por algún lado fallás. Y sí, eso que hablar con los más grandes, lo trato de hablar siempre y aprender siempre, en todos los entrenamientos, también, qué sé yo, cuando los veo jugar a ellos, preguntarles dónde se mueven, dónde no, cómo pararse en algún lado, cómo no. Y creo que eso también, y también el tiempo que juegue me va a dar experiencia y me va a dar frutos para poder seguir creciendo también en lo personal.